Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidas al canal y hoy es mi quinto día de reclusión aquí en casa. Bueno, ¿cómo lo estáis llevando? Yo ayer la verdad es que me enfadé mucho con el mundo, con todo, porque no entiendo cómo hay gente que sigue saliendo a la calle, no entiendo cómo prácticamente todos nuestros familiares y amigos tenían que trabajar ayer. Estamos en estado alerta, necesitamos quedarnos en casa y todo el mundo trabaja, todo el mundo trabaja en el sector primordial para esto, de verdad, en serio, no lo sé, yo no lo entiendo. Pero bueno, dejando a lado eso, que realmente vamos a tener todos estos días momentos muy malos, momentos muy buenos y momentos normales. Así que, bien con eso. Bueno, hoy tengo la cara súper, súper mal. Creo que debido a una crema, ya me pasó hace unos meses que me quemé la cara y pensaba que era por una BB Cream que estaba caucada, pero hoy al echarme esa crema y haberme despertado, bueno, anoche me eché esa crema y me he despertado así hoy, me hace pensar que al final va a ser esa crema, porque realmente cuando me pasó aquello, la crema la estaba estrenando. La dejé de usar porque no me hidrataba suficiente con todo el tema de la quemadura de piel y ayer la usé otra vez porque ya estaba bien la cara y me he vuelto a levantar, súper roja, tirante, al tacto está rubosita, me da a mí que va a ser esa crema y me da mucho por al que sea así crema, la verdad. Pero bueno, voy a ir viendo a ver si compruebo que es eso o no. Y nada, cosas. Son ya las diez y media o once casi. Mirad esta. Mirad esta que viene aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Dí hola! ¡Dí hola! ¡Manda un besito! ¡Manda un besito! ¡Ay! Mi gordita que está manita. Bueno, hoy siendo ya las once, esto se ha despertado mucho más tarde, cosa que me ha hecho poder trabajar un poquito. He conseguido hacer una meditación por primera vez en mi vida, que lo he cogido por un podcast y estoy terminando un curso de Canva y Photoshop para Stories en Instagram de Love Style que actualmente lo tiene gratuito. Así que como voy a ir subiendo los vídeos, entonces en la cajita de información os voy a dejar el link a ese vídeo por si lo queréis hacer. A ese curso, perdón, por si lo queréis hacer. Y ahora nos vamos a terminar de vestir, que mamá se va a planchar el pelito, para no ser una... ¿Por qué será? Vamos a vestir a Loli, que sigue estando en pijama y nos vamos a ir hoy al apartamento porque está lloviendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué más me cuentas tú? La quiero. Y le tengo muchos mocos. Un poco. ¿Muchos, muchos? O un poquito. Mirad cómo va mi pupa del lecho. Más bonitas no las hay Y hoy va con camiseta de princesa, ¿verdad? Y la va a tirar Bueno, que no nos llamo más Mirad yo ¡Oh! ¿Te como? Ya estamos en el apartamento y empezamos las clases Mirad Oliver tiene que hacer Pero oye, con lo más espaciado Que si no, no te van a caber todas las pelatinas Se te van a cabar las pelatinas antes Miradito Tiene que hacer un camino Por donde va el oso hasta el búho Sin que toquen a los perros, ¿verdad? Y el malo va a hacer coloreando ¿A que sí? Corre, coge los colores No quiere No quiere, pero ¡Oh, no! Sí ¡Uy, qué bien lo está haciendo Oliver! ¿Por ahí nos coge algún perro? No ¡Uy! ¡Qué bien, Oliver! ¿Ahora se me va a acabar la pegatina? Pues ponlo un poquito más lejito cada pegatina Ya está llegando el mío ¿Ya está llegando? ¿A que está muy chulo la tarea de hoy? ¡Uy! ¡Que te quita la pegatina! ¡Ema! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Está pegando el dedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y ya está! ¿Pero ya pon todas? Vale, vale ¿Ya ha llegado el búho? No Ahora hay que poner alguna al lado del búho, ¿no? ¡Está la búho! ¡Guau! Me he contado ¿Cuántas quedan? ¡Uno! ¡Nos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Cuatro quedan? Ya, pues hay que pegar las cuatro, ¿vale? Muy bien ¿A que la tarea de hoy mola mucho? ¡Muy! 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 Y la colchoneta no es cama. No son colchoneta. Mira lo que hago mami. Oye, madre mía. Y ahora la otra. Cuidadito que se... Es pequeñito, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿qué vamos a hacer, gordito? Galletas. ¿Galletas de qué? De chocolate. De chocolate. Que las vamos a poner ahora porque Emma está dormida y papá también, ¿verdad? Así que nos vamos a poner, él y yo, a hacer las galletas. Bueno, la receta la vamos a sacar del libro de la termomí. Son esas de ahí. A ver después nuestros resultados. Y necesitamos 140 de chocolate de fundí. Nosotros no teníamos. Teníamos este extra fino. Y es el que vamos a usar y son 125. ¿Verdad? En el pato. Necesitamos 130 de mantequilla sin sal. Aquí en el pato. Sin sal. 100 de azúcar blanco, 100 de azúcar moreno. ¡Mamá! Un huevo. ¡Ay! Tenemos que ir a por el huevo, que no tenemos huevo. Dos cucharitas de azúcar de vainilla, que yo tengo esto. ¡Mamá! Y 180 de gramos de harina. Un momentito gordo. Una cucharita de bicarbonato. No tengo ni livalura. En polvo y un pellizco de sal, que está aquí. Y así vamos a hacer las galletas. ¿Qué ha pasado? Ahí estamos. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuéntame. Cuéntame. ¿Qué es eso? Galletitas. ¿De qué? De... 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 chocolate. ¿Chocolate de pato? Sí. Tomamos ya, ¿no? Sí. En dentro de... de dos minutos. ¿Dentro de dos minutos verán la... la galleta? Sí. Necesito ahora mismo... la mantequilla, por favor. Gracias. Olivera, necesito que me des el azúcar blanco y el moreno. Vale. 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 Vale, por favor. A ver. Espera, voy a echar azúcar. ¿Ese... es el hielo, verdad? Sí. ¿Y huevito? ¿El huevito? Todavía el huevito no. Venga, el azúcar blanco, por favor. Ten cuidado. Dámelo así. ¿Y un poquito de esta? Después. ¿Vale? ¿Y el huevito? Y ahora... El huevito. Un huevito, por favor. Vale, yo lo hago. No abréis eso, ¿no? Un huevito, por favor. Gracias. Mirad, ya está la masa hecha. Y vamos a hacer las bolitas, ¿verdad, Oliver? Sí, yo quiero hacer la masa. ¿Y cómo se hace? Mira, sí. Y hay que hacer una bolita, ¿vale? Vale. Y la ponemos... Ahí. Ahí. ¡Guau, qué grande! Ahora tú, Elsa. Vale. Venga. A ver. Con masa la bolita. Así, muy bien. Cogiendo toda la masa. Ahí otra vez. Ya la ponemos. Ahí. Venga, suelta. Suéltate. Es que la bolita... Se nos pega. Se nos pega la bolita porque se ha hecho ahí un lío. ¿Dentro? A ver, dale un bocado. ¿Cómo está? Mejor. ¿Está rica de verdad? ¿Sí? ¿Es más? ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Cómo lo estáis llevando? Por aquí hoy yo lo estoy llevando un poquito mejor. Irra no para de salir al balcón y es que se nota un montón que no tenemos la terraza que tenemos en el ático, la verdad. Pero bueno, salimos al balcón y algo es algo. Pero... Irra dice que por lo menos hasta finales de abril no vamos a salir de aquí. Y yo me vuelvo un poco loca solamente imaginando eso porque digo, solamente llevamos cinco días. De los reales son cuatro en el sentido de que yo llevo un día más porque quise. Porque dije yo, si estás mandando a meterse ya en casa, yo me meto ya en casa y lo ando. Y no sé si algún día, igual cuando pase una semana o así, ir yo a hacer la compra. Porque por lo menos andar un poco, que como he leído por ahí, la aplicación de mi móvil me va a decir, oye, ¿qué pasa que estás muerto o algo? Porque no cuenta los pasos, no hay pasos que contar. Y nada, ahora están los niños que acaban de merendar, nosotros también. Las galletas, qué buenas estaban, por favor, estaban buenísimas. Nos han sobrado un montón, las he guardado bien para mañana y eso. Y están viendo ahora en YouTube un cuentacuento. Se han embobado. Así que Irra dice, porque Irra decía, vamos a terminar de desayunar, de merendar y ya nos vamos para casa. Que es cuando ya empezamos la rutina de más tranquilidad y eso. Pero ahora estaban ahí tranquilos y dice Irra, pues mejor cuando yo se ponga un poquito más alterado, pues ya nos vamos para casa. Así que digo, voy a actualizar cómo va por la tarde. Que nada, que espero que estéis bien, que lo estéis llevando bien. Yo voy a editarlo como sea estos vídeos para subirlo ya y lo tengáis muy muy pronto. Porque aunque hay muchas actividades online, por si alguien quiere ver a alguien más como en su misma situación y dejarle este trocito de diario. ¿Nos vamos ya, Gordi? ¿Por qué? Que sí, mira papi, ya está poniéndole los zapatos a Emma y Oliver se los tiene que poner. ¿No? No, a pelear no se juega, ¿eh? Las peleas no son un juego, ¿vale? Las peleas no se pueden hacer. Eso está mal. Vamos, se lea solo de los niños malos. ¿Es un niño malo? Nada. Hola, Oliver, un niño bueno, bueno. ¿Que sí? Bueno solo. Está el final del quinto día de reclusión y yo lo estoy pasando muy mal. Estábamos aquí rey yo viendo The Walking Dead, tampoco es la mejor serie para ver ahora mismo. Y vamos por temporada 7 creo o algo así. Y es una temporada que a mí me está creando mucha tensión todo el rato. No me gusta de hecho. Pero quiero terminar la serie. Es como, por favor, vaya mierda. Y de pronto Irra cuando ya ha terminado el capítulo se levanta, me dice buenas noches, no sé qué. Y me dice, me ha hecho, no sé cómo ha sido, me ha hecho. Nos quedan tres meses así o algo así, no sé. Y cuando se ha ido a la cama, que yo me he puesto otra operación triunfo, que ya me quedamos un poquito para terminarla. Me ha entrado toda la ansiedad del mundo pensando en que ya está siendo duro el no poder salir. Todavía quedan diez días de los quince que habían dicho, bueno, once, porque yo hice un día extra, lista de mí, que podía haber salido. Y ya se sabe que no van a ser quince días. Nadie lo dice oficial, pero vos populis, como quien dice. Me ha agobio un montón por el hecho de que mis hijos no salen. Y dentro de lo que cabe nosotros tenemos la terraza. Pero pienso en mis sobrinos, que viven en un piso pequeñito cada uno. No sé cómo lo estarán haciendo ellos. Las videollamadas se les ve muy contentos y tal. Pero de verdad que me está agobiando un montón esta situación. Y la intento llevar lo más fuerte posible, pero es que es muy duro. Y después te encuentras que todo el mundo se va a trabajar. Que la gente hace vida normal, como quien dice, simplemente se va a casa antes. La gente hace vida normal, y tú a quien cerrar, si puedes sacar a tus hijos. Y esta soy yo el día quinta. ¿Qué va a hacer de mí? Más para adelante. Supongo que me haré madura. Tendré más paciencia. Y demás. Voy a acabar el video porque esto no es el plan. Lo que he intentado es que la gente vea fuerza y demás, y esto no es. Y nada, que nos vemos en el próximo video. Os dejo aquí el video de ayer. Y aquí os podéis suscribir. Y nada, hasta mañana. Chao. Y nada, hasta mañana. Y nada, hasta mañana. Y nada, hasta mañana.